Probad y ved historias de fe y fidelidad, rescatados para servir. Yo nací en la iglesia adventista, tengo 42 años y toda mi vida siempre he cuestionado el sábado y el diezmo. Cuando cumplí 18 años decidí ir a trabajar, yo trabajaba sábados, domingos, feriados. Entonces en ese momento, cuando tenía 22 años, conocí a mi esposo y tres años y poco después nos casamos. Yo era Teo antes de conocer a Mima, mi esposa, y cuando nos conocimos, ella empezó a hablarme de Jesús y de la Biblia. Y entonces él se bautizó y yo me bauticé con él el mismo día. Mi madre siempre me decía, hija devuelve tu diezmo. Yo le decía que no mamá, cuando sobre lo haré. Llevé eso conmigo a mi matrimonio y usé mucho lo que dice en Corintios, que tenemos que dar lo que está en nuestro corazón. Yo siempre usaba eso y entonces nosotros decidimos ser fieles en el diezmo, devolver el diezmo. Fue ahí que entregamos dos, tres, cuatro meses. Llegó un momento en que la cantidad que debíamos en nuestras cuentas era exactamente la cantidad del diezmo. Hasta que tuvimos la pérdida de nuestro apartamento en 60 días. Mi esposo perdió la cuenta que era gerente. Veinte días después, mi hermana descubrió que tenía cáncer de mama. Y otros veinte días después, mi madre también descubrió que tenía cáncer de mama. Perdimos un apartamento que teníamos. Perdimos un auto que teníamos. Perdimos nuestro trabajo, la relación laboral que teníamos. A partir de entonces, las cosas solo empeoraron. Y ahí cuestioné a Dios, ¿pero por qué? ¿Qué esperas de mí? Dios, ¿dónde está? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué está permitiendo que pase? Y en uno de esos sábados, el pastor Fabiano, que era nuestro pastor aquí en la iglesia, el pastor Fabiano hizo un llamado para que las personas que estaban lejos regresen a la iglesia. Y eso me tocó el corazón. Y percibí que estaba haciendo todo mal. Y al siguiente sábado fuimos al culto por primera vez. Y en ese culto estaba el pastor Jeiser. Y él predicó específicamente sobre el diezmo. Sobre los diezmos y las ofrendas. Y hubo un punto en el sermón que hizo que mi mente tuviera un cambio. Un giro de 180 grados en mis pensamientos. Para el tiempo que haya persecución, cuando tengamos que pasar por momentos difíciles, si tengo que dar mi vida, lo haré. La cuestión es cuando te dicen que no quiero tu vida, quiero la vida de tu hijo. Y luego dijo, el diezmo es una cuestión de fidelidad. Porque si no puedes ser fiel en los bienes materiales, ¿cómo vas a ser fiel en lo que más amas? Eso se me quedó grabado en la cabeza. Regresamos acá, si ese día no dije nada a mi esposo. Al otro día oré a Dios y nos sentamos a conversar. Y en esa conversación le dije, ayer el pastor dijo algo en el culto y yo tomé una decisión. Y él dijo que no había necesidad de hablar porque había tomado la misma decisión que yo. Para mí fue todo lo que necesitaba escuchar. Dije, vamos porque también tocó en mí y yo estaba pensando en eso. Y el domingo siguiente mi hermana envió un mensaje al grupo diciendo que había una semana de oración en la iglesia central de Curitiba. Y fue la semana del pastor Josanan Alves. Cada día él hablaba sobre el diezmo y el sábado, el diezmo y el sábado, el diezmo y el sábado. Y cuanto más se le hablaba y la forma en que explicaba, comencé a entender la importancia de la ofrenda en sí. Dije, voy a cambiar. No va a ser como antes que daba la ofrenda un porcentaje que estaba en mi corazón de diezmar. Voy a cambiar. Daré el 10% de mis primicias, de mis primicias de todo en mi vida. Nosotros nos comprometimos no solo con Dios, sino entre nosotros en casa, a asumir cargos dentro de la iglesia, a participar más eficiente en la obra y estar más involucrados con la iglesia, algo que nunca hicimos por muchos años. Yo devolviendo el diezmo es una bendición. No soy yo buscando bienes materiales, no soy yo buscando el milagro de Dios. La palabra correcta es rescate, porque fue un rescate. Creo que pasamos por todo esto para que Dios nos rescate, para que Dios nos toque y diga así. Mira, todo lo que tienes viene de mí, y todo lo que tenías ya salió de mí, y todo lo que tienes que vas a construir será de mí. Entendimos que la fidelidad a Dios no es solo darle una parte de tu sábado, las cuatro horas de tu sábado, sino que es un todo, porque tienes más horas en tu semana con Dios que el sábado. Porque construyes tu relación con Dios para poder glorificarlo el sábado. Entendimos que la fidelidad es un todo, sin esperar que Él te dé nada a cambio. Para mí, fidelidad a Dios es la dependencia de Él, es saber que todo viene de Él, y que no somos nada sin Él. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas.